La boca con la... Se llama Istmo de las Pausas. Ahí está. ¿Ya? Listo. La lengua. ¿Cuál es la importancia? Por medio de la lengua, que está ubicada dentro de la boca, yo voy a percibir el gusto, el sentido del gusto. El órgano del sentido del gusto es la lengua. Me permite la masticación de los alimentos, la dilución, y la articulación de las palabras, la afonación, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Estás masticando por medio de la lengua. La lengua lleva el alimento, forma el bolo alimenticio y lo lleva hacia el esófago. Este es el movimiento que tú realizas todos los días cuando te alimentas. Bien. Ya la masticas, formó el bolo y pasó hacia la... hacia el esófago. detrás del atraque. Por aquí pasa el aire, por aquí pasa el alimento. Ya mira cómo se cierra la epiglotis para que pase el alimento hacia el lado posterior, no anterior. ¿De qué está constituido la lengua? Fácil, mira. La lengua está constituida por músculos. Si no, no habría un movimiento. ¿Ya? Ahora, hay muchos adolescentes porque la mayoría de adolescentes pues obviamente está en un cambio hormonal, ¿no? Se está identificando. Y tiende pues en la adolescencia y hasta la etapa de 20, más o menos, cuando ya se van formando la parte psicológica, la madurez, hacerse algunas perforaciones en la lengua. Y eso pues obviamente va a conllevar algunas infecciones, ¿sí? Y obviamente maltratar los músculos. Recuerda que los músculos te permiten el movimiento, ¿ya? Ahí están, los 17 músculos que se ubican en la lengua. ¿Ok? Entonces, pues obviamente tenemos que respetar nuestro cuerpo, ¿ya? Procurando no hacer perforaciones de más, ¿no? Ahí está. Y recuerda que la lengua pues obviamente no solamente es un órgano que está dentro de la boca, sino también te permite percibir sensaciones del gusto y además el movimiento para la formación del bolo alimenticio. Muy bien. Dentro de la boca también vamos a encontrar en la lengua las papilas gustativas, ¿no? Todas las papilas gustativas presentan botones gustativos, o sea, por medio de estas papilas, ¿ya? Que son los puntitos que tú al momento de sacar la lengua frente al espejo, los vas a observar. Estos puntitos, ¿sí? Son los botones gustativos. La única papila gustativa que no presenta estos botones gustativos son las papilas filiformes, ¿ya? Las que están ubicadas en la parte lateral, ¿sí? Estas son las papilas filiformes que no presentan botones gustativos. Las demás papilas sí presentan botones gustativos. Es ahí donde tú puedes percibir los sabores, ¿verdad? La lengua capta los sabores dulce, amargo, salado, y ácido. Ahí está. Es el paladar, la úvula, las amígdalas, y las papilas gustativas. No es una pregunta, puede ser ¿qué papilas no perciben los sabores? O sea, no tienen los botones gustativos, las papilas filiformes, ¿ya? Ahí está. En el medio se percibe un sabor que es único que se llama umami. Es cuando, por ejemplo, ese sabor, no sé si has escuchado cuando dicen, mi mamá es la única que le sale bien, supongamos, el arroz con pollo. Es por la combinación de sabores, ¿ok? Entonces, ese sabor combina los demás sabores y sale el sabor perfecto, el único, en su género, ¿ya? Se llama umami, ese sabor. Todos lo percibimos en algún instante. Los dientes también forman parte de la boca, son órganos blanquecinos, duros, lisos, implantados en los alveolos dentarios. Tener mucho cuidado con la limpieza de los dientes, ¿ya? Importancia, corta y fragmenta los alimentos durante la masticación, para eso sirven los dientes, ¿ok? Ahí están los tipos de dientes. Cuando tú has tenido más o menos, a ver, cinco, seis años, se da el cambio de dientes, ¿verdad? Los dientes de leche. Cuando tenías esa edad, más o menos, tienes incisivos, tienes caninos y premolares. No tienes todavía los molares, ¿ok? Tienes los premolares. Los incisivos en total, ¿ok? Aquí tú puedes ver cuatro, parte superior, cuatro, parte inferior. Caninos, dos superior, dos inferior. Premolares, cuatro superior, cuatro inferior. Molares, seis superior, seis inferior. Esto te puedes guiar, porque hay una pregunta en tu, en tu tarea. Así que, revisas tu material. Porciones, la corona, raíz y encía. Cuando la caries llega hasta la raíz, es probable, pues obviamente, que hay un dolor muy profundo y en algunos casos, la caries es tan profunda que ha maltratado el esmalte, la corona y necesitas una extracción. Ya, no lleguen a ese, a ese momento de que pierdan un diente, ¿no? Porque el diente, por más que ahora la ciencia ha evolucionado y pueden colocarte dientes incrustando un tornillo en el hueso, porque este es un hueso, ¿ya? Es, no es lo mismo, ¿ok? La sensación, los dientes dan una sensación. Cuando comes helado, algunas personas que obviamente tienen una sensación porque la pulpa o el esmalte está desgastado, ¿no? Es la sensación de dolor. Igual cuando tomas bebidas calientes, también tienes una sensación. ¿Ya? Ahí está la corona, la parte visible del diente, el esmalte es la parte dura que reviste, la dentina, ¿ya? Y la pulpa donde esté irrigado nervios. Por eso que cuando empiezan a curarte algunas caries, ustedes obviamente también han tenido caries, todos formamos caries, pero las caries se pueden combatir siempre con el limpiado de dientes, ¿ya? El aseo de dientes. Después de comer cualquier alimento y antes de dormirse. Ahora, te contaba, las caries van a obviamente debilitar la corona del diente y llegar hasta la raíz. Y es aquí donde hay un dolor profundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy irrigado por vasos y nervios. Ahí está. ¿Ok? Así que cuando te digan la caries llegó a la raíz, entonces hay dos opciones, ¿no? Seguir con el tratamiento o simplemente sacar ese bien, ¿ya? Muy bien. Las muelas de juicio son los llamados molares. Aquí está, ¿ya? Estas muelas de juicio en algunas personas, realmente a los 18 o a veces antes, en algunos alumnos, algunas personas, algunos adolescentes, tienden en algunos casos hasta botar sangre por la nariz, ¿no? Porque es obviamente el cambio dependiendo de obviamente las personas, ¿no? Algunos ni siquiera lo van a notar, ni siquiera van a tener dolor, otros sí van a manifestar dolor. Muy bien, pasamos a la estructura histiológica, ¿ya? O sea, los tejidos. El diente presenta esmalte, dentina, cemento, ligamento, periodo dental y pulpa dentaria. Estas son las partes de un diente, ¿ya? Ahí está, mira, la masticación. La lengua permite formar el bolo alimenticio y los dientes triturar. Ojo, tienes cuatro tipos de dientes, ¿verdad? Cuando, obviamente, ya finalizó tus dientes de leche, te quedarían los incisivos, los caninos y los molares. Los incisivos permiten cortar, ¿ya? Los caninos permiten desgarrar y los molares permiten triturar, ¿ok? Ya, aquí está. Entonces, volvemos a repetir la corona, el cuello y la raíz. Este es el hueso donde se implantan los dientes, ¿ok? El esmalte, la parte dura, la dentina es la segunda capa y la pulpa que esté rigado por los vasos sanguíneos. Muy bien. Pasamos a la faringe. Recuerda que la faringe es el órgano mixto de todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque va a permitir la respiración y la digestión. Ahí está la faringe. Tiene tres partes. Nasofaringe que se comunica con la nariz, orofaringe con la boca y la laringofaringe con la laringe. Aquí está el bolo alimenticio. O sea, ya pasó la trituración, la masticación, empieza la deglución, ¿ok? La epiglótis se cierra, un pequeño cartílago, ¿sí? Empieza a bajar el bolo alimenticio, no por la tráquea, porque si no te atoras. Por eso no se habla y se come. Se hace una sola función. O hablas o comes, ¿ok? ¿Qué pasa si hablas y estás comiendo? Entonces le estás indicando a tu cerebro que el epiglótis tiene que estar abierto, porque estás respirando, estás hablando, ¿ok? Estás necesitando del aire. Y como estás comiendo, el alimento puede ir por la, es por el esófago o por la tráquea. Si cae por la tráquea, de inmediato va a recurgitar y salir, puede salir por la nariz, claro que sí, o directo por la boca, ¿ya? No se debe de hacer eso. Comer y hablar no es bueno. Puedes atorar. El epiglótis entonces se cierra y pasa el volo alimenticio a hacer el esófago que está detrás de la tráquea. Ahí está. Esto es lo que te indicaba. Vamos a ver. Ahí está. El alimento ya fue delutido. Pasa. Ahí están los músculos de la lengua y pasa por el esófago. Este es el movimiento que realiza los músculos. El epiglótis se cierra y pasa el esófago. Lo que está adelante es la tráquea. Pues ya, por la tráquea no puede pasar. Ese espacio que tú estás viendo, ese espacio se llama paringe. Conecta el bolo y también el ángel. ¿Ya? Por eso dice doble función. ¿Cuál es mis? Este espacio de aquí. Todo este espacio se llama paringe. ¿Ok? Ahí está. Listo. Sigamos. Muy bien. El esófago es el último órgano que vamos a ver el día de hoy. La próxima semana completamos el sistema digestivo. Situado por detrás de la tráquea y delante de la columna vertebral. El esófago permite que el bolo alimenticio pase al estómago por medio del movimiento peristáltico. Es como un abrir y cerrar. ¿Ya? Siempre está en este movimiento. Abres y cierras. Ese movimiento se llama peristáltico. Realiza la última fase de la dilución. Evita la recurgitación o sea reflujo de un líquido en dirección contraria. ¿Ok? Ahí está. Está el bolo alimenticio pasando por el esófago. Y el esófago ahí está. Se comunica con el estómago. Esa comunicación que tiene esófago con estómago se llama cardias. También te lo preguntan en tu tarea. ¿Ya? Esa comunicación esa comunicación que se desarrolla entre el esófago y el estómago se llama cardias. Ahí está. Listo. Muy bien. Vamos a dar claves entonces a tu link. Antes vamos a preguntar. Solo algunos preguntan por el chat. A ver. ¿Dónde está el amiguito? ¿Dónde está el amiguito? ¿Dónde está el amiguito? Cuiu Bamba Prende la ¿Cómo se llama el órgano mixto del tubo digestivo que permite la respiración y la digestión? Si sabes, pues, seguro. A ver, los que saben pueden obviamente levantar la mano o responder en el chat. A ver, preguntamos a otro alumno o alumna, ¿no? A ver. Conga, ¿cómo se llama el órgano mixto del sistema digestivo? Actúa en la respiración y en la digestión. Ya, listo. Solís, a ver, ayúdanos. ¿Cómo se llama? Faringe. La faringe, correcto. Apunten por favor, ¿no? Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Celada, prende micro. Sí, mis. Celada. ¿Qué se ubica en la boca? ¿Qué órganos tengo yo en la boca? La lengua. ¿Qué más, hija? Los dientes. Los dientes, muy bien. Navarrete, prende micro. Suyón, prende su micro. Sí, mis. Suyón, ¿cómo se llaman los botoncitos, ya, que permiten poder diferenciar los sabores de un alimento? Celada, ¿cómo se llama? Papilas gustativas. Papilas gustativas, ya. A ver, ¿qué más? Ay, ok. Seberiche, prende micro. Sí. Seberiche. A ver. ¿Dónde se da la absorción de nutrientes, Seberiche? ¿En qué parte del tubo digestivo se da la absorción de nutrientes? Te ayudo. ¿En qué intestino se da la absorción de nutrientes? ¿Delgado? Delgado. Chinchay, prende micro. Chinchay, ¿cómo se llama la comunicación entre el esófago y el estómago? ¿Cómo se llama ese espacio? Entre el esófago y el estómago. La comunicación que hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ajá. A ver, Carhuamaca, ¿cómo se llama? Cardias. Cardias, muy bien. Apunten, por favor, ya. A ver, una de la, de la tarea, a ver. Ya, aquí hay. ¿Cuántas capas tiene ya el tubo digestivo? A ver. Huarkaya, prenda micro. ¿Cuántas capas tiene el tubo digestivo, hija? Cuatro. Cuatro capas, muy bien. Gracias. Ahí está. Lo, prenda su micro. Lo. ¿Cómo se llama? Ya, la comunicación, el espacio. ¿Qué comunica la boca con la faringe? Itzmo de las pausas. Itzmo de las pausas. Muy bien. Está bien hasta ahí. Vamos entonces a la parte de el libro, ¿ya? Para no retrasar, para no retrasar tanto. A ver. Dice, capas del diente. A ver, vamos a, ahí está. Listo. Muy bien. Dice, las capas del diente son, a ver, capa más dura el esmalte, capa más gruesa la dentina. Donde están los vasos y los nervios. Cuando dice vasos, significa vasos sanguíneos, ¿ya? Donde va a, obviamente, pasar sangre. Por eso es que cuando te extraen algún diente o cuando se te ha caído los dientes, has visto tú que ha salido sangre, ¿verdad? Por los vasos sanguíneos, donde está ubicado en la polpa. El cemento similar al hueso. Ahí está. Pared del tubo digestivo. Está formado por cuatro capas. Mucosa, submucosa, muscular y adventicio. Ya, no te olvides, por favor. Cuatro capas están en el tubo digestivo. Estas capas, como su mismo nombre lo dice, van a proteger las paredes del tubo digestivo. Desde la boca hasta el intestino grueso. Vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que corro estas capas? El ácido. Por ejemplo, en el estómago, el ácido es muy fuerte. Tiene un pH de 1.5. Muy ácido es. Entonces, tú tienes que contrarrestar las ideas. ¿Pero cómo voy a contrarrestar? ¿Tomando antiácidos? No. Alimentándote. ¿De qué manera? Sabes que un desayuno, antes de iniciar las clases, a media mañana, puedes consumir una fruta. En el almuerzo, tienes que consumir alimentos que obviamente sean balanceados. Si tú consumes demasiada grasa, lo que vas a hacer es irritar las paredes del estómago, ocasionando problemas digestivos como la gastritis. Tener mucho cuidado con estas capas que protegen al tubo digestivo. Muy bien. Vamos a colocar las respuestas. Dice, responder. ¿Qué vamos a responder? Importancia del velo del paladar. Ahí está. Impide el paso de los alimentos a las coanas. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, consumimos bastante sal, se empiezan a formar algunos granitos en la punta de la lengua o en el paladar. ¿Ok? Que lo podemos tocar, ¿sí? Con la lengua incluso. ¿Ya? Función del ismo de las fauces comunica la boca con la orofaringe, una parte de la faringe. Con respecto al esófago, señales. Su epitelio, límites y funciones. El epitelio que reviste al esófago se llama poliestratificado. ¿Ya? También tenga mucho cuidado porque este epitelio se puede corroer y formar heridas en el esófago como mix por medio de la gastritis. Y cuando la gastritis se convierte en algo crónico, o sea, tú no lo tratas, ya, consumes comidas a deshora, tienes un estrés elevado, ya, entonces, pues, obviamente vas a formar más ácido. No tomas agua, por ejemplo, no consumes alimentos de calidad y vas a formar las llamadas heridas. La acidez está al máximo en tu organismo. Entonces, formas la gastritis. Si no hay un tratamiento, esa gastritis se convierte en úlcera, heridas en la parte interna. Si una herida que tú tienes en la parte externa demora en cicatrizar, una herida interna demora más. Es por eso que tienes que tener mucho cuidado, ya, con todos los sistemas. Los límites. En la parte superior, a nivel de la sexta vértebra cervical, C6, borde inferior del cáptílago llamado cricoides. Y en la parte inferior, a nivel de la décima primera o onceava vértebra dorsal, D11. Sus funciones. ¿Para qué sirve el esófago? Transporta el vuelo alimenticio de la farinja hacia el estómago por medio del movimiento peristálico. Realiza la última fase de la dilución. Evita la recurgitación, o sea, recurgitar, ¿no? De volver el alimento. Hay personas, por ejemplo, unas enfermedades de tipo sistema digestivo es la anorexia y la bulimia. Estas enfermedades son a nivel de la parte mental, ¿no? La mente a veces nos juega pasadas muy feas. Entonces, pretendemos seguir modelos y no es así. Entonces, primero está nuestra alimentación. La baja autoestima que se genera a raíz, pues obviamente, del peso de una persona es un problema que en la actualidad está calando muy hondo, en especial en los adolescentes. Porque es una edad donde tú recién te encuentras, donde tú recién quieres, donde tú recién opinas en algunos casos. Porque de repente, cuando has sido pequeño, hasta los 14, 13 años, pues obviamente atacabas todo lo que decían, ¿no? Pero ahí recién, en los 15, es el cambio hormonal, ¿no? Donde ya es tu independencia, donde ya no quieres que mami esté detrás tuyo. Pero hay personas que obviamente, pues, interpretan mal. Una cosa es alimentarse y otra cosa es sobrealimentarse o no alimentarse. Entonces, van al extremo. Esas son enfermedades de tipo de sistema digestivo, mentales. Por ejemplo, la anorexia y la bulimia, ¿no? Que al final va a llevar, pues, lamentablemente en algunos casos a la muerte. Y eso, pues, obviamente, está mal. ¿Está? Muy bien, dice, complete. La corona es la parte visible del diente. Las papilas, debe decir ahí ya. Ahí dice papilar. Vamos a corregir. Las papilas. Papilas de tipo filiformes. Ahí está. Las papilas. Listo. Las papilas filiformes carecen de botones gustativos. ¿Y cuántos músculos presenta? Pues, obviamente, la lengua. Diecisiete músculos esqueléticos. ¿Ok? Por eso que tú puedes hacer los movimientos, ¿no? Y cuando generas algún sonido, por ejemplo, mamá, también va moviéndose la lengua. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la dirigida. A ver, vamos a darle claves a algunas preguntas que nos han generado en nuestro libro. Se encuentra formando parte de las mejillas. Es el músculo buccionador, ¿ya? El movimiento. Estas son las mejillas. Cuando tú haces esta imagen, buccionador por la boca, ¿ya? Capa más dura del diente, el esmalte, ¿ya? Ligamento periodo dental. O sea, donde va a ubicarse los dientes. Amortigua la presión que ejerce el diente sobre el hueso. Ese es el ligamento. ¿Ok? Recuerda que si los dientes pesaran, ¿ya? Pues obviamente nos doldría, ¿no? Estaríamos en este movimiento. Pero los dientes son a medida de cómo es la genética, pues. ¿Ok? Entonces, tú has visto algunas veces, de repente, algunas personas muy diferentes en dientes a los dientes que tú tienes. Entonces, eso es también genético. Recuerda que nosotros tenemos la carga genética. Nos parecemos o al papá o a la mamá o sacamos de ambos algunas características, ¿ya? Porción del tubo digestivo ubicado por debajo de la faringe, el esófago. El esófago y el estómago se nos comunican por el cárde. En los niños pequeños, 5, 4, 5, 6, hasta los 7 años más o menos, no existen los molares, sino los premolares, o sea, antes de los molares. ¿Cuántos músculos presenta la lengua? 17. Permite el paso al volo elementicio hacia la faringe, el ismo de las fauces. Es un paso nada más, es un espacio. La pared del estómago presenta cuatro capas. Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Ahí está. Estas claves también están junto con el material, por favor, ¿ya? Si tú de repente no has copiado todavía las claves, las consultas o las ves en el material de trabajo. Listo, 9 y 10. A ver, dice, impide el paso del volo elementicio hacia las fosas nasales, el epiglotis, ¿ya? El esófago termina cuando empieza el espacio denominado cárdeas, en el cárdeas, ¿ok? En el cárdeas termina el esófago y sigue la prolongación denominado estómago, ¿ok? Pego el intestino delgado y el intestino grueso. Ahí está. Parte. Muy bien. A ver. Vamos a seguir preguntando, ¿ya? Cruz cabeza. ¿Cabezas? Sí, Cruz. Cruz, prende tu micro. Sí, Miss. Cruz, ¿en el sistema digestivo existe laringe? Sí. ¿Segura? Sí. Y ahora vamos a ver. ¿Gualpatuero? Prende el micro. Sí, Miss. ¿En el sistema digestivo existe la laringe? No. ¿Dónde está la laringe, hija? ¿En qué sistema? ¿En qué sistema? ¿Se acuerdan del sistema que vimos en la clase anterior? Chávez, ¿en qué sistema está la laringe? ¿En qué sistema está la laringe? ¿Es un sistema digestivo? ¿Seguro? Campos, ¿en qué sistema está la laringe? ¿Sí, Miss? ¿En qué sistema está la laringe, Campos? A ver, Huarcaia, ¿en qué sistema está la laringe? ¿Respiratorio? Respiratorio. Muy bien. Listo. Muy bien. Ahora le toco a ustedes. A ver, en el chat, me preguntan, por favor, si tienen alguna duda, ¿ya? Mis, ¿algún alumno faltó? Prendan sus cámaras. Sí, Miss, tú un ratito. Voy a verificar de nuevo, ¿ya? Ya, Miss. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.